Y yo te digo que no, que no te vayas Y yo te digo que no, que no, que no, me haces de la cuerda Y yo te digo que no, que no te vayas Mi ángel de la cuerda, siempre va a acompañar Me viste nacer, yo te vi morir Y a pesar que no entendieras te quise y te protegí Me siento triste, me hice grande y nunca rompe que sentiste En tus días grises, curando a tus once hijos cuando le salían cicatrices Todos contigo, un solo destino, llevar a todos en el mismo recorrido Sé que no se espera, pero mientras tanto cuido de la abuela Una lejos, otra cerca, me da igual Lo mío vale oro y yo lo valoro Mis apellidos ya lo dicen todos Mis apellidos ya lo dicen todos No somos nadie, yo sé que aquí cada uno tiene su propia cicatriz No somos nadie, yo sé que aquí cada uno tiene su propia cicatriz Todos somos cabezones con grandes corazones A veces no entramos en razones, pero siempre sacamos muchas confusiones Esto va de familia, lo sé, pero errar es desafío Y si algo he aprendido de vosotros es que los hermanos siempre son hermanos No somos nadie, yo sé que aquí cada uno tiene su propia cicatriz No somos nadie, yo sé que aquí cada uno tiene su propia cicatriz Y yo te digo que no, que no te vayas Y yo te digo que no, que no, que no, que no Viajes de la guarda Y yo te digo que no, que no te vayas Viajes de la guarda Siempre me acompaña Y yo te digo que no, que no, que no, que no, que no